Estos son los famosos que ayudan a sus compañeras en Hollywood en el movimiento. De la industria cinematográfica en Hollywood, Sergio L. Movimiento. Muchos de sus compañeros hombres han demostrado solidaridad uniéndose a esa lucha. De acuerdo con HuffPost, actores como David Schwimmer de la serie Friends, David Arquette de la película Scream y Matt McGorry de la serie How to get away with murder, entre otros, publicer en Unicarta and the Hollywood Reporter and Marzo, aplaudiendo la batalla de las mujeres y, a la par, se genera un movimiento en Reeds con el hashtag. Harvey Weinstein enfrenta F. O. R. M. A. L. M. E. N. T. Cargos de violación y agresión sexual como hombres. Tenemos una responsabilidad especial para evitar que el abuso suceda en primer lugar. Después de todo, la gran mayoría del acoso sexual, el abuso y la violencia son perpetrados por hombres ya sea en Hollywood o no. Igualdad salarial en enero de este año, diversos medios publicaron que Mark Wahlberg cobró 5 millones de dólares por actuar en la película All the Money in the World, mientras que a Michelle Williams solo se le pagó 625 dólares. Luego de la noticia, se filtró que el actor cobró otro millón y medio por repetir escenas, mientras que Williams recibió menos de mil dólares. Esto provocó diversos ataques contra Wahlberg, quien ante la presión, donó 1,5 millones de dólares al movimiento y fundación Times App que busca, entre otras cosas, terminar con la brecha salarial. Pero el caso de Wahlberg no es el único. Los protagonistas de la serie The Crown, Claire Foy y Matt Smith, estuvieron involucrados en uno de los problemas salariales más evidentes de los últimos meses. Foy, la reina Isabel II en la serie, cobró menos que Matt Smith quien interpreta a su esposo, el príncipe Felipe de Edimburgo. Foy cobró aproximadamente 39 dólares con 5.712 centavos por episodio, mientras que se desconoce el sueldo de Smith. Los productores atribuyeron esta disparidad salarial al renombre de Smith después de ascender a la fama por su papel en la serie británica Doctor Who. Pero esta justificación no fue suficiente. Diversos movimientos feministas criticaron la respuesta, pues siendo la «reina», no podían creer que Foy ganara menos, incluso, pidieron que Smith donará parte de su dinero a fundaciones feministas. Después de varios días, la productora comunicó que Foy recibiría una indemnización de más de 203 miles de dólares. Según informó el Daily Mail, la diferencia salarial de Matt y Claire en los 20 episodios de la serie se resolvió amistosamente. Matt Smith se manifestó en defensa de su compañera y amiga, y remarcó en The Hollywood. Reporter que tendría que haber igualdad entre ambos, abogado de Morgan Freeman exige disculpas CNN por inculpar de acoso sexual al actor México y las celebridades en México. El tema de los sueldos es un tema prohibido. Pareciera que incómoda, hasta el momento, nadie ha hablado al respecto ni levantado la voz ante estas injusticias. Los sueldos que perciben hombres y mujeres mantienen una brecha considerable que se acentúa en unos estados más que otros, dio a conocer el indicador de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Las mujeres forman parte importante de la fuerza laboral mexicana, sin embargo las empresas no les asignan los mismos ingresos que a sus contrapartes masculinas. El indicador de salario diario asociado a trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, de diciembre destacó la diferencia promedio nacional del último mes de 2017, para los hombres el sueldo promedio registrado por el IMSS es de Gracias por ver el video.